Hola que tal amigos de Claro Sports Colombia, bienvenidos a un capítulo más de LP Crónicas. Hoy lunes iniciando semana y cargados de buenas notas deportivas. Una de esas notas la conocimos en la Liga de Baloncesto de Bogotá. Pues allí nos conocimos que se abrieron los cursos vacacionales de esta disciplina que están dirigidos a toda esa población estudiantil que hoy por hoy están en vacaciones y recesos estudiantiles. Dejemos que uno de los entrenadores de la Liga de Baloncesto de Bogotá nos explique cómo es la incorporación a estos cursos vacacionales y qué se trabaja en estos cursos. Todo esto a continuación en LP Crónicas. Bueno, los cursos vacacionales de qué se tratan. De que los niños estén en un ambiente totalmente diferente y muy sano a la vez para que puedan divertirse, interactuar con otros niños, practicar un deporte, en este caso el básquetbol, en sus vacaciones. Esa es la idea del curso vacacional, que los niños estén en un ambiente sano y practicando deporte. Los entrenamientos aquí empiezan con fundamentación para poder mejorar en el dribbling, en el lanzamiento y muchas cosas. Y después ya empiezan con más táctico para jugadas y juegos. Bueno, las edades que se trabajan son niños desde los 7 años hasta los 17 años. Primero, pues una fase inicial, que si tú pues nunca, si un niño por lo menos nunca ha tenido, nunca ha jugado básquetbol, pues aquí se le dan unas bases, unos parámetros para que aprenda a driblar el balón, para que aprenda a lanzar, para que aprenda a moverse con el balón, para que aprenda los fundamentos en sí de lo que es el baloncesto. Porque el básquetbol es un muy buen deporte y pues en vez de estar allá viendo televisión sin hacer nada, es mejor salir y hacer deporte. Bueno, básicamente aquí qué es lo que ponemos a hacer a los niños. Es un entrenamiento que dura 5 horas. En las 5 horas, pues comenzamos con un calentamiento general, posteriormente un calentamiento ya con balón, posteriormente se hacen estiramientos, luego hay un receso para que ellos hidraten, posteriormente ya unos ejercicios un poco más técnicos de habilidades con el balón, de manejo de pelota, de dribbling, lanzamientos, se hacen más o menos unos 5 ejercicios por clase y posteriormente pues ya se hacen partidos. Los beneficios que he tenido con el baloncesto es que ocupo mucho mejor mi tiempo, tengo mejor condición física, estoy muy bien de salud. Bueno niños, estamos aquí en la unidad deportiva El Salitre, canchas auxiliares, la invitación es para todos para que se unan a nuestros cursos vacacionales. Qué bien por estos cursos vacacionales y también les vamos a mostrar durante todos estos programas de LP Crónicas esta propuesta para que todos ustedes allá en sus casas dejen un poco del sedentarismo y se animen a practicar el deporte en estas vacaciones. A continuación les voy a mostrar la historia de Samuel Roballo, él tan solo tiene 6 años, es un chiquitín, pero tiene todo el talento y toda la disposición para ser una de las futuras promesas de lo que es el patinaje de velocidad aquí en Colombia. Lo conocimos en el Parque Recreo Deportivo El Salitre y nos contó su historia a continuación en LP Crónicas. Hola amigos, mi nombre es Samuel Roballo y patiné aquí en Bogotá. Porque mi tío estaba patinando y a mí me gustó mucho y entonces patiné acá. Él comenzó a los 3 años motivado porque veía a mi hermano menor que era patinador, entonces desde muy pequeño le gustó y a los 3 años llegamos acá, al Club de Lías del Valle y desde eso ya tiene 6 años, ya lleva 3 años patinando. También cuando empecé a entrenar traté de hacerlo rápido, pero no podía, entonces traté de que con la lengua sirviera, pero no. Al principio no le gustó mucho. Le parecía que de pronto es muy complicado llegar a ser campeón en patinaje, entonces pensaba que de pronto podía ser mucho más fácil o que podía ser mucho mejor en fútbol, pero definitivamente a Samuel le gusta es patinar y está feliz patinando. El care es gasco, las rodilleras y todas las protecciones del cuerpo. Es que como que uno para que no se caiga se tiene que agachar, entonces uno siempre tiene que ir agachado y también tiene que darse cuenta cuando uno de bicicleta que va muy rápido nos ha hecho aquí. Bueno, nosotros lo apoyamos en todos los entrenos, entrenamos los sábados, los domingos, los martes y los jueves. Los sábados y los domingos entrenan a las 7 de la mañana, estamos siempre acá en el Salitre, y los jueves y los martes a las 5 de la tarde. Siempre estamos con él y bueno, ahorita en vacaciones vamos a entrenar a doble jornada porque lo invitaron a Preclub, y entonces vamos a entrenar a las 7 de la mañana todos los días, excepto los lunes y en la tarde otra vez a las 5 de la tarde. Ha sido muy gracioso porque la primera vez cuando él empezó a patinar, el primer día llegó y se metió una caída terrible. Yo como buena mamá salí corriendo a cogerlo, el entrenador me dijo, no mamá, no, aquí no, aquí me ando yo. Y bueno, me tocó salirme del entreno, pero siempre, siempre es duro verlo cuando se cae, pero él es un niño muy fuerte y se levanta y sigue corriendo. Mi sueño es ser campeón y ser Selección Colombia de patinaje. Ya conocieron la historia de vida de Samuel y también su inspiración, que es su tío. Él también hace algunos años fue parte fundamental de lo que fue una Selección Colombia hace varios años de patinaje y quiere seguir sus pasos y también superarlo, pues algún día quiere portar la camiseta de la Selección Colombia de patinaje y colgarse varias medallas de oro alrededor del mundo. También, qué bien, por sus padres que lo siguen guiando y lo siguen apoyando 100% en esta disciplina práctica tras práctica y competencia tras competencia. También la invitación para ustedes, padres de familia, es que sigan adelante con los sueños de sus hijos, que algún día verán todos estos sueños recompensados con algunas medallas o también algunos títulos importantes, no solo a nivel nacional, sino también internacional. A continuación, vuelve con la primera pausa comercial de LP Crónicas y regreso con mucho más.